...la transmisión. Con más información ampliaremos lo que ha sucedido en los últimos minutos en Estados Unidos, ya que sabemos, ¿no? El actual candidato presidencial, Donald Trump, resultó herido en un acto de campaña. Estamos justamente con Pablo Soto, periodista del Aire Internacional, para ampliar esta información. Pablo. ¿Qué tal, Sabrina? Muy buenas tardes. Claro, en medio de este acto de campaña que el republicano estaba realizando en Pensilvania, se comienzan a escuchar ahí unos disparos. Él se tira al suelo, como vimos ahí en la imagen, y tras ello, y luego de que el servicio secreto lo tuviera ahí a salvo y pudiera rodear finalmente a Trump, se para. Ese es el momento que él estaba retratando, efectivamente, y se ve, se logra ver en la imagen que se encuentra con su oreja ensangrentada, pero comienza también ahí con los gritos de apoyo. Pasemos a revisar el momento que les comentábamos cuando se comienzan a escuchar estos disparos. Sí, 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 sí. Si te queremos ver algo que se hagan, veis qué sucedió. ¡Suscríbete! 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 Claro, han hecho que sucedió hace minutos nada más, Pablo, y vemos la tensión que se produce en el lugar. Varios, lo que serían disparos, no se escucharon en el lugar y que finalmente termina con Donald Trump con la oreja ensangrentada. Él mismo, al parecer, ya se ha manifestado al respecto a través de su equipo señalando que está bien dentro de todo, ¿no? Sí, el servicio secreto, como vemos, logra llevarlo. Hay alguna razón por la cual todavía no sabemos que lo tuvieron que tomar en brazos, prácticamente, para poder subirlo a esta camioneta, pero él rápidamente fue llevado hasta un centro asistencial y fue ahí donde su equipo de campaña dijo que está fuera de peligro, que se encuentra en buen estado de salud y ahora las miradas están puestas en la investigación respecto a esta situación. Sí, tenemos más detalles sobre esto, pero iremos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones. Urgente.